Música Señor, ciudad de Monterrey Es por eso que soy norteño Esa tierra del sueño que se llama Nuevo León Tierra y una que siempre sueño Y que muy dentro llevo en el corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre Si se mete con ciudad de Monterrey Y que se mete con la ciudad de Monterrey Y que se mete con la ciudad de Monterrey Y que se mete con la ciudad de Monterrey Y que se mete con la ciudad de Monterrey